... Están en una silla de ruedas, pero eso no les impide tener la sensación de la ingravidez que aporta el agua. Diez usuarios del Centro Estatal de Discapacidad y Dependencia de León han participado hoy en una jornada de buceo adaptado en la piscina de trabajo del camino. Sus acompañantes, cinco miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que cambian su trabajo, normalmente vinculado a sucesos trágicos, para vivir la alegría y la gratitud de quienes se encuentran en el agua, una actividad muy completa con beneficios físicos y psíquicos. Buenas tardes, Quetari. El primer borrador del Estatuto del Becario que han elaborado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos no gusta en la comunidad universitaria. El documento regula las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas. Los becarios deberán estar dados de alta en la seguridad social, un gasto que tendrá que afrontar la institución académica. Las prácticas se van a limitar en tiempo y en créditos. El rector de la Universidad de León ha denunciado ya que no han tenido en cuenta a las universidades. Y en los últimos meses no hemos dejado de hablar de la inteligencia artificial, de los avances tecnológicos que suponen, pero también de los riesgos. Hoy la Unión Europea comienza a tramitar una normativa pionera y en la Universidad de León se reúnen 140 investigadores de todo el mundo de una tecnología que tiene una alta demanda de profesionales. La ULE cuenta con un potente laboratorio donde se trabaja en la aplicación industrial de esta inteligencia artificial y también varios másteres en desarrollo. Y el 25 de junio volverá la Iniciativa Solidaria de Santiago contra el Cáncer, un recorrido que se va a iniciar esta vez en Oporto para llegar a Santiago de Compostela y volver a León. Medio centenar de corredores participan en esta carrera que lleva cerca de 400.000 euros recaudados en 13 años para luchar contra el cáncer. Y en deportes hablaremos de alguien que es historia viva en el karate con 77 años y con el noveno dan, Fernando Fernández ha formado ya a más de 1.000 cinturones negros. Fue uno de los pioneros en este arte marcial desde el Karate Club León. Cada semana demuestra que la edad no es un obstáculo con un grupo muy especial de entrenamiento, con karatekas que superan los 60 años y que mantienen viva la ilusión por los valores que hay detrás de cada movimiento encima del tatami. Y en el tiempo, las próximas horas van a estar marcadas por un ascenso de las temperaturas que dejarán mañana jueves máximas de hasta 29 grados en bastantes puntos de la provincia. Así se espera algo de nubosidad de evolución más abundante en zonas de montaña y podrían producirse también algunas precipitaciones débiles dispersas en la jornada de mañana. Las mínimas no bajarán de los 9. Es miércoles, es 14 de junio y ya se ha dado el primer paso para la gestión del Estatuto del Becario, un documento que ha sido acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos y que va a regular las condiciones laborales de los estudiantes que están en prácticas. Un texto que tiene que ser aprobado previsiblemente en un Real Decreto Ley que tramitará la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Este primer borrador presentado ha despertado ya las críticas de la comunidad universitaria. Los becarios deberán estar dados de alta en la Seguridad Social, un gasto que afrontarán las instituciones académicas. Las prácticas se limitan en tiempo y créditos y se podrán imponer multas a las empresas que no cumplan con la legislación de hasta 225.000 euros. Más de 2.000 alumnos realizan prácticas curriculares y cerca de 1.000 extracurriculares. El rector denuncia que se trata de una norma que no ha tenido en cuenta las necesidades de las universidades. No se ha contado para nada ni con las universidades ni para nada, solo al principio el Ministerio de Trabajo, que no el de Universidades, que el de Universidades ha estado tratando de que no fuera así o que se hubiera otra. Y el tema también es que, claro, Universidades prometió que el 95% del coste, al menos de la Seguridad Social, lo cubriría el Ministerio de Universidades, pero ahora se ha convocado lecciones. A mí me parece que ese no era el camino. Por cierto, que el rector de la ULE se ha referido hoy también al proyecto de la Facultad de Medicina, que volverán a presentar ante la Consejería de Educación. En esta ocasión se modifica la ubicación. El objetivo es construir un edificio de nueva planta en el campus de Vegazana. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo, lo que le vamos a mandar otra vez va a ser el título de Medicina. Otra vez. Que hagan lo que quieran. De momento dijo las palabras textuales de la consejera que de momento este tema quedaba aplazado. Palabras textuales, aplazado. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema. Y no vale con que esto es caro o no es caro. Todos los títulos cuestan dinero. Se ha hecho una alternativa, digamos, más barata en el propio campus, que ya está hecha. Ya está hecho el estudio, ya está hecho el coste, etc. Y se le va a volver a enviar a la Junta. Pero vamos a seguir en ese camino. Y lo dejamos en el ámbito educativo porque el Parlamento Europeo vota hoy la primera legislación de la inteligencia artificial que va a establecer diferentes categorías de riesgos para frenar posibles manipulaciones que afecten a la integridad de las personas. Un terreno que por encima de los miedos supone un gran abanico de oportunidades tecnológicas como se abordan hoy en León en una conferencia internacional. En los últimos meses no hemos parado de hablar de inteligencia artificial o de sistemas como ChatGPT. No va a reemplazar al ser humano. Nos va a dar más chances de poder trabajar en cosas más complejas. Pero sobre todo de los riesgos de una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia. No hay que tener miedo, pero hay que estar informado para poder tomar las precauciones correctas. El sistema de hardware es vulnerable a varios ataques. Así se ha defendido en esta conferencia con investigadores de todo el mundo en la Universidad de León que desarrolla ya varios proyectos de la mano de la ciberseguridad. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el control industrial, la supervisión industrial y ahí llevamos tiempo trabajando. Bueno, si no este congreso no habría llegado a León. Una formación con un gran futuro. La demanda es muy fuerte, por lo tanto sí que es verdad que hacen falta personas con estas cualificaciones. Tenemos másteres en colaboración con Europa. Se está preparando un nuevo máster sobre temas de seguridad en infraestructuras críticas. Un salto de la afección a la realidad como la identificación biométrica de personas en la calle que puede emplearse en caso de delitos, uno de los límites legales que abordará la ley europea. La Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de León fue la primera de la autonomía que estableció los estudios de ingeniero agrónomo. Fue en el año 1992. Desde entonces en ella se han formado centenares de alumnos que salen de allí con trabajo. Hoy conocemos una titulación que no conoce el desempleo. Castilla y León es una comunidad puramente agrícola. Muy productora de maíz, hay mucho trabajo en semillas, fertilizantes, fitosanitarios, comercialización de cereales. De ahí, de sus múltiples salidas, que la titulación de Ingeniería Agraria y Forestal no conozca lo que es el desempleo. Esta carrera, ingeniero agrónomo, es la que más salidas tiene profesionales y más trabajos diferentes. No llegamos a cubrir toda la demanda de ofertas de trabajo que nos llegan, ni ofertas de trabajo ni solo de trabajo, sino también de prácticas. Una titulación muy solicitada en los años 90 que ha dejado de estar entre las prioridades de los universitarios. Quizá la merma del interés se deba a su vinculación con el trabajo en el campo, pero es una carrera moderna y estrechamente vinculada a las nuevas tecnologías. Hemos tenido en los últimos años una etapa de modernización y de aplicación de nuevas tecnologías que está resultando imparable, está resultando algo que nos está incluso desbordando desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de demanda de empleo y nos está suponiendo un reto muy importante. Entonces, las posibilidades que se tienen ahora para el empleo en el ámbito agrícola con la demanda de aplicación de nuevas tecnologías y las tendencias que existen, es cada vez más grande. Es la gran desconocida entre las biotecnologías, la carrera que pocos deciden estudiar a pesar de tener una empleabilidad del 100%. Se han fundado el traje de buceadores porque en el agua sienten una libertad de movimientos muy distinta a la que tienen en su día a día. Diez usuarios con discapacidad participan hoy en una jornada de buceo adaptado acompañados por miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Es entrar en el agua y sentir inmediatamente una sensación de ingravidez, una libertad de movimientos especialmente relevante para quien acostumbra a desplazarse en silla de ruedas. Diez usuarios del Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia de León son buceadores por un día con la ayuda del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Normalizar un poco la discapacidad y que realmente son capaces de hacer este tipo de actividades. Presentan diferentes discapacidades. Hay uno que tiene a lo mejor problemas en la vista, otro tiene problemas en la mordedura que es lo que más cuesta con la boca, los labios y no puede abrazar el regulador que es lo que nos ponemos en la boca. Otro no tiene movilidad en las piernas. Pero eso no es impedimento para realizar esta actividad. Alberto es un ejemplo de ello, es paralítico cerebral pero su discapacidad no le impide disfrutar en una piscina que se le queda pequeña. Si quieres puedes, todo lo que quieras puedes. Debería haber más, en vez de aquí, en el mar, pero eso va a ser más complicado. Aprenden, pero a la vez también enseñan. Nosotros normalmente los servicios nuestros suelen ser más trágicos y esto cambia la rutina y nos da una satisfacción y una alegría personal el poder ayudar. Un ejercicio de superación de barreras dentro y fuera del agua. La iniciativa Santiago contra el Cáncer celebrará a partir del 25 de junio su decimotercera edición con un recorrido que va a arrancar en Oporto para llegar a Santiago de Compostela y volver a León. Medio centenar de corredores participan en esta carrera solidaria que lleva cerca de 400.000 euros recaudados para la Asociación Española contra el Cáncer. La Universidad, la Diputación y varias entidades privadas colaboran en esta iniciativa cuya recaudación se dedica a proyectos de investigación, labores de prevención y también de acompañamiento a enfermos de cáncer en la provincia. Desde la Asociación destacan la labor de visibilización de la enfermedad que supone este reto. También el cáncer es un reto a tratar de conseguir y vencer y ese reto es tratar de conseguir dinero para luchar contra el cáncer. Son muchas las actividades que tienen que ser apoyadas con ese aporte económico. Tener en cuenta que la Asociación Española contra el Cáncer es una asociación, una ONG, que prácticamente más del 90% son donaciones privadas. Familiares y amigos de Antonio Pereira han recordado la figura singular y excepcional del autor Villafranquino en el centenario de su nacimiento. Con este acto comienza a desarrollarse un programa para homenajear en su centenario a un extraordinario narrador y poeta. Cita en el cementerio de Villafranca del Bierzo para homenajear a Antonio Pereira el día en el que hubiera cumplido 100 años. Ante la tumba del autor Villafranquino y su esposa Úrsula, familiares y amigos le recordaron. Hoy es un día de alegría porque podíais pensar que no está con nosotros, pero, bueno, no estará físicamente, pero literariamente está, como habéis podido comprobar este año, está más vivo que nunca, su obra está más presente que nunca. Hablar del maestro de los astros y las navegaciones que fue Antonio Pereira es un acto literalmente imposible porque Antonio Pereira representa en toda su magnitud esa súbita emoción que adquiere la vida y el mundo cuando se hace presente las palabras de un poeta. Y yo sé que estás en el cielo y estás con Dios porque lo nombras en muchos poemas y los nombras de corazón y yo te conozco. Así que solo te pido que pidas también por los que estamos peregrinos todavía aquí en este mundo. Después, en el claustro de la iglesia de San Nicolás, la voz de Mestre y la música de Cuco Pérez siguieron recordando al extraordinario narrador y poeta con un espectáculo denominado La sonrisa de Pereira. Ese miércoles nos deja otros asuntos que ahora pasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. Margarita Moraes, presidenta de la Fundación Euterpe, ha recibido el premio valor añadido a la educación que otorga la Fundación Transforma España en colaboración con el BBVA. Es una distinción que reconoce a aquellas personas mayores de 55 años que han contribuido con su trabajo y sus méritos en diversas áreas a la puesta en valor del talento senior en España. Lo recibe el próximo 29 de junio y será entregado por la Reina Sofía. La Guardia Civil ha puesto en marcha el denominado Plan Legio Anticua para dar aún más seguridad y protección a las personas mayores de 70 años que residan en localidades de menos de 100 habitantes. Una de las novedades que incluye es la creación de la figura del agente senior que será el encargado de realizar las visitas a la población objetivo de este plan para generar mayor complicidad y confianza entre ambos. La Asociación de Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados organiza una recogida de ayuda humanitaria para Ucrania. La desarrollan hasta el 22 de junio y los productos donados pueden llevarse a la papelería Yabuklo en el pasaje Cinemari, en León Capital. Los productos más necesarios, apunta la asociación, son comida para bebé, pañales de bebé y de adulto, barritas energéticas y comida deshidratada y sacos de dormir impermeables. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Santos Ovejero, en el Paseo de Condesa, en la calle Orozco, en la avenida de Nocedo y en la L20 a la altura de la Granja. Una pausa, enseguida al deporte hablamos de karate histórico. Bioleón te avanza los deportes. Fue un avanzado en el karate en León hace más de 60 años. Muy pocos maestros como Fernando cuentan con el noveno dan. Además ha formado a más de mil karatecas que con sus enseñanzas ha logrado el cinturón negro. Todavía sigue en activo y con fuerzas para mejorar. Después de más de 60 años de trayectoria, Fernando Fernández no se cansa de aprender y sobre todo de enseñar las técnicas del karate. Pocos maestros pueden contar como él con el noveno dan y el récord de haber formado más de mil cinturones negros. Hace dos tiempos esto no existía. Se hacía el judo, si mal no recuerdo, y se acabó. Y fue en el año, sí, en el 64-65, con un señor que había sido maestro mío de escuela, profesor, que ya murió hace mucho, va a descanso el hombre, y se fue a Francia, vino, venía siendo instructor de ayuda aquí de karate. Ahora una lesión le ha hecho frenar un poco en el entrenamiento diario de un arte marcial de la que fue pionero en León cuando apenas se conocía, salvo por el cine de los 70 con Bruce Lee. Creo que ha sido bueno para el karate, para expandirlo por el mundo, pero él en concreto es un gran actor de artes marciales. Llegar al décimo dan sería el máximo sueño, pero lo más importante a su juicio son los valores que hay detrás de cada movimiento. La verdad se me da un poco de lado. No obstante, si el día que la Federación Española de Karate lo que es de lo oportuno concederme el décimo dan, pues adelante. Psíquicamente. Te ayuda muchísimo, muchísimo. Y después, yo creo que te hace mejor persona, ¿sabes? Más de medio siglo de karate no es nada cuando sobran las ganas para seguir escribiendo páginas en el libro de la mejor historia de este deporte en León. Etapa de cambios en el Atlético Astorga con la llegada a la presidencia de Manuel Ortiz, que ya estuvo anteriormente en la directiva presidida por Sagrario González. Tras estos cambios en la cúpula, ya ha empezado la planificación deportiva con la renovación del entrenador José Luis Lago. También el club ha confirmado hoy la continuidad de David Balcarce como delegado y de Álex Mullor como preparador físico. Ahora la idea es mantener la columna vertebral del equipo, que quedó segundo en la Liga Regular y disputó el play-off de ascenso a segunda de la Real Federación, en la que fue eliminado en la segunda ronda por el Salamanca, tras pasar de eliminatorio frente al Atlético Tordesillas. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. Mañana jueves será una jornada en lo meteorológico de cielos poco nubosos y habrá algo de nubosidad de evolución más abundante en zonas de montaña, donde no se descartan que caigan algunas precipitaciones débiles dispersas. Las temperaturas van a ir en ascenso en los próximos días. Mañana ya se esperan máximas de hasta 29 grados, las mínimas no bajarán de los 9 y los vientos del nordeste o variables soplarán flojos. Comprar fruta hoy Y hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre y la Hermandad de León lo ha conmemorado con una ofrenda floral en el monumento que tienen dedicado en León Capital, en el Parque de San Francisco. La jornada de celebración ha incluido también una donación especial en el centro de la ciudad y la entrega de las distinciones a los donantes más destacados y a los que han debutado en el último ejercicio. Una manera de reconocer la solidaridad y recalcar la importancia de seguir donando tanto sangre como plasma ante las necesidades sanitarias. Y ayer les adelantábamos el IPC del mes de mayo. Hoy recogemos la preocupación de los ciudadanos por uno de los productos que más afectan a su bolsillo, la fruta de temporada. El efecto de las lluvias que han dañado las cosechas disparan algunos de esos precios como el de las cerezas. Las hortalizas, en cambio, sí han bajado. Comprar fruta hoy sigue siendo muy caro. Muy caro, muy caro. Todo ha subido. Un asco. Un precio muy alto. Es lo que concluye el último informe del IPC. Los consumidores se quejan. La gente sí que protesta un poco más por el precio. Entre otros motivos ha afectado el daño del mal tiempo a las cosechas. Con las lluvias terrenciales que han caído pues han tenido que subir el precio porque se ha estropeado muchísimo la planta. Ahora la cereza. Exacto. Las cerezas son lo más caro. Las cerezas a 7 euros. Los plátalos también han subido. Lo más caro que he visto, los tomatillos esos pequeños que no valen para nada. Los cuerdos, los pimientos. Otros precios se moderan. Más económico los albaricoques. El melón ha bajado mucho y la sandía. Esta situación ha hecho que la gente se lo piense dos veces antes de comprar fruta. La venta ha caído en un 2,8%. Aunque la mayoría intenta seguir consumiéndola. Hay que comprarla, no queda más remedio. Bueno, mientras vayamos poderlo comprar. No puedo dejarlo, pero lo justo. Hay quien la ha quitado de la cesta de la compra. Sin fruta y sin otras muchas cosas. Otras cosas porque no solo se ha encarecido la fruta. Los clines que yo usaba valían a 99 y lo han subido a 1,45. Los precios del supermercado siguen siendo muy altos. Y nos vamos a despedir con una buena noticia para el patrimonio de la provincia. El monasterio de San Pedro de Eslonza acaba de recibir uno de los premios europeos más importantes. Un espacio engradeces con mucha historia. El premio lo entrega la Comisión Europea y Europa Nostra. Es el máximo reconocimiento del continente en este campo y ha recaído en 30 espacios de 21 países. En el caso de Eslonza ha influido la restauración llevada a cabo en esta construcción del siglo XVI marcada por la integración con el paisaje, la sostenibilidad y la implicación de los vecinos muy volcados con la conservación de esta joya que ahora recibe este respaldo europeo. Con esta imagen y este premio para San Pedro de Eslonza nos vamos. Ya saben, continúa la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!